¡Vamos a salir campeones, otra vuelta vamos a dar! ¡Se lo dedicamos a la dulce y a la febrera! ¿Cómo andan gente? Bienvenidos a mi canal, soy yo Miqueirolo. Hoy puedes ser campeón del fútbol argentino River Play. Te voy a mostrar en este video cómo se vive este día en la previa con los hinchas en los alrededores del Monumental. La fiesta, la pasión, hoy River Play puede ser campeón y vos lo vas a vivir acá en mi canal. ¿Por qué River hoy puede ser campeón? River puede ser campeón porque River es familia, River es amigos, River es amistad, River es todo, River es la vida. Todo esto que vas a ver, todo sacrificio, todo valentía, todo tablón. ¿Y a dónde vienen? Siempre con River, a la corrida, todo ahí, saludos para mi familia, para mis amigos, todo de River. ¿Qué se toma en la previa? ¿Qué se toma en la previa? La arnés, ¿cierto? ¿Arnés? ¿Hay cerveza? Chichoní. ¿Mejor jugador de River en todo el campeonato? Sí. ¿A dónde vienen? De Barracas. ¿De Barracas? De Barracas. ¿Por qué River hoy puede ser campeón? No puede ser campeón. ¿Por qué River hoy puede ser campeón? Sí, porque somos los mejores, estamos punteros, estamos punteros con una banda de diferencia. ¿El mejor jugador de River en todo el campeonato? Aliento. Sí, Aliento. Sí, Aliento. Aliento. ¿Qué se toma en la previa de River? Los arreglos. ¿Por qué River? Vamos caminando para allá. Vamos a salir campeones, dale. Dale, dale, River. ¿Por qué River puede ser campeón hoy? Porque somos los mejores. Porque somos los mejores, pa. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Dónde somos? La Fede. Ah, ¿Son a Oeste? Son a Oeste. Alevía, papá. Es más grande salir acá de River. Mirá. River, River. ¿A qué hora se arrancó la previa? Se arranca temprano. A las 10 y cuarto arranqué. Un día como hoy se arranca temprano. A las 10. Me acosté a las 4 y me levanté a las 9. Mirá. ¿Por qué River puede ser campeón hoy? Somos los mejores, amigos. Ganamos todos los partidos. Ganamos el más importante, que le ganamos a los bolitas acá. Se fueron con la cola rota, así que somos los mejores. ¿Mejor jugador de River en todo el campeonato? Uh, me la complicaste. Yo me voy... Mirá. Eso pera es mío, los locos. Pero... Aliendro... Aliendro se merece todo Aliendro. El jefe, el jefe, el jefe. Vamos nosotros. Poncio, Aliendro. Está bien. Poncio, el jefe, el jefe, el jefe. Poncio, el jefe. Pero bueno... No tenemos aliendro. No tenemos aliendro. Campeón más el campeón hoy. No tenemos aliendro. Es una buena persona y es un buen planteo. ¿Mejor jugador de todo el campeonato? Sí. Yo me quedo con Aliendro, si tengo que elegir. En la que nunca me voy a curar. Vamos campeón, vamos a ganar. No me jugué. Vamos a saltar. Cuando miré para el talón, vamos a saltar. Aliendro se retomó. Alcantar el corazón. Alcantando al campeón. ¿Dónde vienen los hinchas a alentar a River? De La Plata. De La Plata. Vamos River, papá. Vamos River. Vamos River. Vamos River. Vamos River. Vamos River. Vamos River. Unido descontrolado. Te desmayé. Vamos River. Vamos River. No podemos querer. A sulca. De La Plata. No tiresé. 6 ok, desmaié. Sim� prost correr. No podemos querer. No podemos querer. No podemos querer. ¡Gracias! ¡Gracias!